Onda Agraria, Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. De norte a sur, de este a oeste y vamos buscando esos productos excelentes que esconde cada rinconcito de nuestra geografía y hoy el tractor lo paramos Soledad en una localidad con muchísimo sabor. Nos vamos a Montilla en la provincia de Córdoba. Sí, porque queremos conocer esta mañana los vinos generosos. Lo vamos a hacer con la ayuda de Francisco Robles Rubio desde Bodegas Robles en Montilla en Córdoba. Francisco, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria. ¿Qué tal? Buenos días desde Montilla, Moriles. Buenos días. Desde Montilla, Moriles. Bien aclarado, la verdad es que sí. Francisco, preséntanos un poco primero vuestras bodegas, Bodegas Robles, antes de entrar a conocer más de cerca esos vinos generosos. Bueno, pues Bodegas Robles es un proyecto de bodega familiar fundado en 1927 por nuestro abuelo y bueno, es un proyecto que estamos ubicados en, como bien decía, en la denominación de origen Montilla-Moriles, al sur de Córdoba. En una zona maravillosamente bonita con una uva que es la reina de la uva para nosotros, que es la uva Pedro Jiménez. Y bueno, es un proyecto que actualmente estamos trabajando desde hace muchos años en viticultura ecológica con unos resultados fantásticos. Eso podría decir de Bodegas Robles. Antes de entrar a conocer los vinos generosos, como lo has comentado tú, Francisco, te pregunto, ¿en qué momento decidís dar ese paso a producción ecológica? Bueno, para nosotros es un paso que damos hace ahora 25 años. O sea, sois de los pioneros prácticamente. Efectivamente. Nosotros fuimos pioneros en este modelo agrícola y enológico porque entendíamos que había que recuperar algo de lo que habíamos estado perdiendo con el transcurso de los años en la utilización de productos de síntesis, que no es otra cosa que la autenticidad y la diferenciación organoléctrica de los microorganismos que producen un vino, que en este caso son las levaduras. El hecho de dar ese cambio hace 25 años, hoy podemos decir con total seguridad que los vinos elaborados con levadura autóctona nos pueden ofrecer unos sabores, unos aromas y unos matices mucho más diferenciadores y menos estándar, que es lo que nos podemos encontrar muchas veces en la alimentación cuando utilizamos casi todo el mundo los mismos elementos. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Yo creo que con los vinos generosos, Francisco, tenemos un auténtico patrimonio que en España tampoco tenemos todavía demasiado descubierto. La verdad es que yo, según los voy probando y los voy conociendo un poquito más, cada vez me gustan más. Y sobre todo cuando descubro que se pueden maridar en distintas situaciones y no siempre en Sota, Caballo Rey, que es como un poco se nos había vendido. Háblanos de esos vinos generosos. ¿Qué es un vino generoso y un poco cuál es la tendencia que se está siguiendo ahora mismo con ellos? Bueno, pues tal y como dices y que confirmo y corroboro completamente esa afirmación. Los vinos generosos yo creo que debería, vamos, debería no, es patrimonio enológico español, porque un vino ecológico no es sino el resultado de una elaboración de una uva donde la levadura tiene un doble trabajo, ¿no? Una doble función. La primera, la de fermentar ese mosto, como en cualquier zona vitivinícola, donde nos dará esos matices. Pero después un vino generoso tiene algo que para mí es fantástico, que es ese doble trabajo de levadura después ya en un sistema de crianza que se denominan solera y criaderas. Para nosotros el hecho de poder desarrollar con una misma variedad de uva vinos tan distintos y tan complementarios al mismo tiempo como un fino, son vinos secos, o un Pedro Jiménez, vino muy dulce, ambos se han hecho con la uva Pedro Jiménez. Pero digamos que te he puesto los extremos de estos vinos, ¿no? El más dulce y el más seco. Y entre ellos, pues podemos hablar de maravillas enológicas como es un amontillado, que son, bueno, crianzas mixtas, son olorosos, que son oxidativas. Como bien decías, es un abanico de aromas, de sabores y de intensidades que para maridares son verdaderamente joyas, donde, bueno, podemos disfrutar experiencias gastronómicas que yo recomiendo a todo el mundo. Yo desde luego la recomiendo también y sobre todo recomiendo innovar con estos vinos. Vosotros no os quedáis en la tradición, que la respetáis por completo, pero innováis, buscáis nuevos productos. Estamos hablando de espumosos, estamos hablando también de vinos de baja graduación, estamos hablando de vermouth. Cuéntanos un poquito, Francisco. Pues mira, Bodega Robles es una, como te decía, una empresa familiar que siempre hemos tenido esa inquietud por descubrir, por desarrollar y por conocer nuevas variantes enológicas de esta variedad de uva, que como te decía, es para mí la reina de la uva en España, ¿no? Es una uva que nos puede permitir desarrollar vinos generosos, como te decía, espectaculares. O sea, nosotros nuestro piedra luenga, montillado, oloroso, son magníficos, pero también hemos hecho un proyecto de investigación con el IFAPA de cabra, donde hemos descubierto y ya lo hemos llevado a cabo y el resultado está siendo espectacular, la de trabajar con esta variedad de uva espumosos método tradicional, donde hacemos esa doble fermentación en botella, trabajamos con esa burbuja, con ese concepto de calidad de burbuja, que bueno, está siendo todo un éxito, nuestro Robles Brunature en el ámbito enológico. Y como decía también, trabajar con vinos de baja graduación alcohólica. O sea, la uva Pedro Jiménez, todo el mundo piensa que un fino, un generoso, que está obligado a tener un grado alcohólico mínimo, en este caso hacemos vinos tranquilos, que es un vino de 10 grados de alcohol nada más, que son vinos con unas cualidades organolécticas espectaculares. Y hablando de vermouth, nuestro vermouth de Robles, imagínate que utilizamos olorosos de 7 y 8 años para hacer vermouth de una calidad excepcional, o sea, donde el vermouth realmente tiene esa identidad andaluza, esa identidad del sur y donde generamos todo un recorrido geográfico con los botánicos que utilizamos para desarrollar estos productos. Todo esto, te decía, con materia prima certificada como ecológica, que para nosotros es muy importante, porque es la autenticidad, el sabor y el aroma de los productos que se generan aquí en Montilla-Moriles. Francisco, con esa identidad que nos estás contando, ¿hasta dónde viajan vuestros vinos? Bueno, nosotros concretamente tenemos nuestro mercado fundamental, es el mercado nacional, en 85%, pero después estamos trabajando ese 15% que esperamos vaya aumentando, paulatilamente, básicamente en todo el mundo. O sea, nosotros igual exportamos vinos a Asia, en este caso en Japón y Taiwán, o estamos exportando vinos a América o Australia o en Europa, ¿no? O sea, todo, digamos que a nivel mundial el concepto de vino ecológico está teniendo un crecimiento exponencial y obviamente al ser la única bodega que genera toda esta gama de vinos generosos certificados como ecológicos, pues nos ha ayudado mucho a poder extendernos a nivel mundial, ¿no? Francisco, no nos gustaría despedir la entrevista sin que nos digas un poco, ¿cómo podemos maridar estos vinos generosos? ¿Se puede comer con ellos? ¿Se puede cenar? ¿Se puede tomar un aperitivo? ¿Dónde los recomiendas? A ver, el vino generoso tiene una característica que me gustaría recalcarla muy bien, y es que son vinos que vienen definidos obligatoriamente, es obligatorio, no pasa esto con los vinos tintos blancos, con una graduación alcohólica mínima obligatoria. Luego ya tenemos ahí un elemento que debemos de tener en cuenta a la hora de maridar. Para nosotros, el trabajar con viticultura ecológica no ha permitido que en nuestros vinos la levadura tenga una gran presencia. O sea, quiero decir esto porque, por ejemplo, un fino es maravillosamente interesante que haga un maridaje, pues no sé, te hablo de pasta, te hablo de legumbres con arroz, por supuesto con aperitivo, cualquier aperitivo, cualquier encurtido, digamos que ahí entraría esa línea de vinos finos, secos, con este tipo de gastronomía. Si ya nos pasamos a un oloroso o a un amontillado, ahí recomendamos comidas potentes, ¿no? Carnes rojas o pescados que tengan grasa como un salmón, pues no sé, con quesos, unos quesos que tengan un potencial aromático y de sabor alto. Aquí entrarían estos vinos de crianza oxidativas y para finalizar el Pedro Jiménez, según que Pedro Jiménez yo lo pondría o lo maridaría con sabores, bueno, con notas lácteas, con yogur, con queso fresco, a final de una comida, digamos en el apartado postre, pero también hay algunos Pedro Jiménez jóvenes que son impresionantes para empezar con un salado, ¿no? O sea, yo creo que maridar al final es buscar esa suma de dos más dos son cinco, ¿no? Entender que el vino más la comida hacen que exprese una sensación espectacular, ¿no? Bueno, pues con un poquito más de hambre que cuando hemos empezado la entrevista, Francisco, te despedimos. Francisco Robles Rubio es el gerente de Bodega Robles. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y hasta otro día, que sigamos hablando de vinos y de campo. Un saludo. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Buen día.